5 de enero. Muy buen día, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo estás? Yo aquí contemplando ese rostro de un Dios que te ama, que nos ama, que lo es todo para nosotros. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Señor Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos quedar interiormente renovados, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nací interiormente renovados y en nuestra mente y corazón están todos los enfermos y enfermas de COVID y de cualquier otra enfermedad o dolencia. Los que se sienten tristes por la partida de sus seres queridos, los que tienen mucho estrés por la situación que tienen que de riesgo y tienen que ir a servir a la comunidad. Nuestra oración los acompaña a mí también me acompaña un cafecito muy rico hecho en una greca que me regaló una amiga. Voy a apurar un sorbito. Oh, mi Dios bendito eres. Qué sabroso está, queridos hijos. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Impresionante. Impresionante este resumen esta síntesis que no es nueva, viene de Jesús, pero el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo cuarto, así resume y el amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su hijo unigénito para que vivamos por él. Y el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que él nos amó a nosotros primero y nos envió a su hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. El Señor te amó a ti con anterioridad. Es que el amor de Dios nos precede, nos antecede, nos acompaña y estará siempre con nosotros. Que te adoren, Señor, todos los pueblos en esa remembranza y en esa cercanía pasada de la visita de los de los magos, de los sabios de oriente, adorar al niño. Se mantiene en la liturgia, esta esta confianza y este reinado de Jesús. Justicia y paz ofrecerán al pueblo de las colinas y los montes. El rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era generación, tras generación. Quiero alabar al Señor en esta mañana con este lindo canto que saco del baúl de los recuerdos. Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí. Gracias te doy, mi Señor, tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Siempre a tu lado estaré alabando. Tu bondad. A mis hermanos diré el gran gozo que hayo en ti. En ti podrán siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad. Nunca fallará tu gran amor, ni tu perdón. Me quieres tal como soy. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, 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 siempre cantaré tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, 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 siempre cantaré tu fidelidad. De acuerdo con mis gustos, el Evangelio de Marcos 6, 34-44, trae una de las páginas más bellas de la vida de Jesús y de todo aquel que quiere seguir sus pasos, Jesús, tanto predicando el Evangelio, la buena noticia, como haciendo el bien a la gente en su parte física, material, en su ser humano. Jesús desembarca y ve una multitud grande que lo estaba esperando. Y eso ya había ocurrido cuando había estado todo el día curando a los enfermos, sacando demonios. Pero cuando alguien que tiene en su corazón compasión, pues pone el cansancio a un lado y nuevamente empezó allí a enseñarle a la gente, se compadeció de ellas, de esas multitudes o de ellos, porque andaban como ovejas sin pasto. Para mí, aquí está el secreto de la vocación y del llamado de Dios. Quien es capaz de compadecerse y dice, yo creo que yo puedo aliviar el sufrimiento, la sed y el hambre de la palabra de Dios y del pan material, ese tiene la vocación. Yo desde pequeño, cuando yo entré en este camino muy jovencito de las cosas de Dios, me impactó este Evangelio y yo me dije, Roberto, tú estás joven y tienes muchas, muchos sueños en tu vida. Pero empecé a analizar lo que yo podría hacer y dije, voy a dedicar mi vida a la compasión. Voy a dedicar mi vida a los demás y desde un corazón que jamás se cierre ante el dolor y el sufrimiento de la gente, ya sean sufrimientos morales o espirituales o materiales. Así que se hizo tarde y la gente tenía que irse, pues los discípulos le recordaron que tenían que irse porque la gente tenía hambre y estaban lejos del pueblo. Pero Jesús dijo, denles ustedes de comer. Es otro de los mensajes. A que el Señor nos envía. Ustedes tienen que darle de comer a la gente. ¿Cómo? Pensábamos que solamente era predicar. ¿Dónde vamos a encontrar tanto pan para dar de comer a estas multitudes? Así que averiguaron y había alguien, un muchacho que tenía cinco panes y dos peces. Así que los hizo sentar. Qué escena y qué descripción más hermosa que no alcanza aquel tiempo. Se acomodaron en grupos. Y así Jesús alzó los ojos al cielo y bendijo a Dios. Y ocurre el milagro de la multiplicación de los panes. Así que hizo lo mismo con los pescados. Qué hermosa lección de amor y de dedicación. Yo creo firmemente que este es el evangelio de Jesucristo. Saciar el hambre y la set espiritual de un mundo que necesita de estos contenidos, de esta esperanza. Y también saciarlo de sus necesidades materiales hasta donde esté a nuestro alcance. Y siempre habrá mucho alcance si todos nos ponemos en esa tarea. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa llamó la promesa del perdón. En el vino y el pan su corazón. Cuando Señor tu voz llegue en silencio a mí. Y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás. Te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa llamó la promesa del perdón. En el vino y el pan su corazón. Así es, Señor. Quiero compartir de mi mesa el amor, el pan, la esperanza, el perdón, la medicina, los buenos deseos. Qué programa de vida cada mañana nos da el Señor. Yo le quiero pedir a Él especialmente para ti su bendición sanadora. Bendícenos Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quita todo mal de este mundo, especialmente el odio y el rencor de nuestro corazón. Te envío un fuerte abrazo en esta cercanía del amor y de la misericordia de Dios.